Tras recientes publicaciones donde se asegura que algunos cineastas han sido víctimas de extorsiones de bandas criminales en Medellín, la alcaldía afirmó que realiza acompañamiento constante a todas las producciones. Durante 2018, la Comisión Fílmica de Medellín apoyó a 76 producciones con la gestión de 280 permisos de rodajes, de los cuales 12 fueron internacionales. Ante el crecimiento de la industria audiovisual en la ciudad, la Administración Municipal busca su fortalecimiento y garantiza la seguridad de los distintos rodajes. Añaden que hasta la fecha no se tiene ninguna denuncia relacionada con intimidaciones o extorsiones por parte de grupos delincuenciales a los encargados de estas producciones.